Sí, claro que sí, se me ocurrió ponerme un corset, arriba del corset que ya traigo, o sea, sin respirar, sin respirar se ha dicho, ¿cuántas personas se necesitan para ponerme un corset? No intenten esto, de verdad, bueno, sí vale la pena, sí vale la pena, sí intentenlo, ya retiramos lo dicho, intentenlo, sí vale la pena Hola, ¿cómo están? Yo soy Legna y ella es... ¡Tankiwi! Y ya hoy tenemos, como podréis notar en nuestros outfits y en el título del video, un video muy, muy cool ¡Ella! ¡Ella, vámonos! Digo, si alguien llega, sería mejor ¿Por qué no? Nos va a dejar el señor de Taki Bueno, perdón, sigamos con la introducción El día de hoy vamos a ir a una cafetería de Harry Potter y después vamos a ver por fin la número 3 de Animales Fantásticos ¿Cómo se llama esta? Seca, 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 seca Yo dije, ¿por qué Liam parece una persona normal? Pero no, ahí tiene su casa Es de Matrix ¿Y tu varita? ¿Y tu varita? ¿Y por qué Liam parece que va como, no sé, como a Raps Asus Furiosos o un rollo así? No, pero ahí están, ¿es tu varita? Es la varita de... No, ¿cuándo vamos a ver? Es la de... Es la de... ¿Quién es? ¿De quién es? Ay, de Voldemort No, sí, esto se me hace así No, pero esta es la de... No, pero esta es la de Saúl Estos todos peleando ¿Quién lo haría? ¿Qué varita es? ¿Quién lo haría? Bueno, vamos, vamos para allá Pues creo que nos dejó De que no hay nadie Ya, llegamos con Lesslie Dice que ella parece de rebelde Pero es que todavía le falta... No, le falta la bufanda Ay, ¿qué es? La de Harry Potter ¿Y de dónde la sacaste? La compré Miren, ya llegamos Aquí está el mesón de los magos Sí puede, sí puede, Dan Kiwi Sí puede Sí puede Elian ya se puso su capa ¿Por qué tienes cara de que te está dando el sol en la cara? Sí, tenemos varita Pero la tiene Malín, la mía Y la de Dan Kiwi está en su mochila De planta Ahí está Dan Kiwi Miren, qué emoción Miren Todos los detalles Está increíble Y miren, también venden cosas De que grajean Las varitas Oigan, wow Está increíble Yo te conozco Aquí estás cuando eras vivo Mira Ahí está Ahí estás tú Y pues como saben Yo soy Ahí estás tú Ahí estás tú Pues no te quiero un espejo Pues no te quiero un espejo Yo también Miren, ahí está Steve Oigan Ay, nos están esperando Y yo tardándome mil años Wow El mesón de los magos Miren Oigan, qué emoción Hola Miren, el baño Wow, está increíble Mon, tú puedes, tú puedes Haz tu magia Haz tu magia Lobos Voy a peinarme Porque Es este pelo Oigan, no me podía ponerla No, lo tienes tú En la mochila Ah, yo tengo la mochila Ay, no, bueno Toma la mochila, mon Ahí debe de estar Ah, les decía No me podía poner la corbata Y Malín, me la puse Sí, es verdad Ay, está muy feliz Malín Bueno, ya llegamos al restaurante Entonces Ahorita les enseño Todo lo que pidamos Pedimos un pastel El que dice Happy birthday, Harry Y miren quién es Yo soy Harry Yo creo que deberíamos Pintarte tu rayito Aquí Deberíamos hacerle Hay que hacer Un tatuaje real Quiero que vean Mi bebida Hasta se escucha Qué burbujea Está increíble Estos multijugos Estos multijugos Oigan Esta bebida Es una poción multijugos A cada uno Nos sabe diferente ¿A qué supo? A mí a limón ¿A ti? Piña ¿A ti? A pollo A pollo Dice Lichy A ver Yo quiero probarla Yo, yo, yo A ver Leina va a probar ahora ¿A qué suena de seco límico? No, no lo propongo ¿A ti? Como Té frutal Pero té No sabe a té No Qué raro Mi bebida es súper mágica Como un calderito Ya dejó de sacar Tanto humo Pero Está increíble Pedimos unos Boneless mágicos Ay, está vivo Está vivo Como podrán darse cuenta Se mueve solo Es mágico Esa no existe Oigan, me tardé mucho en grabar esto Pero está impresionante Esta bebida es el sombrero Entonces tú la agitas y te sale de tu casa Y a Arian sí le salió A Dani no le salió Pero a Arian sí, qué miedo Yo pedí esta lasaña Que viene con esta ensalada Y va a ser increíble Esto es de Lesslie ¿Qué es eso? ¿Como una papa? Es pescado Es pescado Parece un papa Mira Me voy a ver una papa Es un pescadito Y una hamburguesa para Arian Falta el de Malin y el de Mon Este es un sombrero seleccionador Y cuando lo agitas Te dice No Es una botella Es un sombrero seleccionador A nuestro mundo Ok Entonces lo voy a agitar Y esto decide si soy Gryffindor Slyffindor Ravencloft O Hufflepuff Aquí le decimos Hufflepuff ¿Listo? Estoy con gripe 1, 2, 3 Es amarillo Es amarillo ¿Es amarillo? ¿O lo agité mal? Es amarillo Es amarillo ¿Eres como una de... ¿Te vi? Sale el huevo Gracias a mí sale el humo De hecho Qué mágica eres hermana ¡Lumus! ¡Miren el pastel! Pensé que era grande Amamos Nos acaba de decir Que va a ser una pequeña dinámica No sé qué va a pasar Pero... ¡Claro! ¡Miren! Nos trajeron otro pastelito Y ese ¿No van a ser? ¿La dinámica de qué? ¿Eso de lado? Aquí tenemos lo que es Las ramas embrujadas ¿Vale? ¡Ah! Son las ramas embrujadas Tiene ramas oscuro ¡Wey! Si salta me cago ¡Pero no! No Que podamos probarlas Con un poquito de magia ¡Guau! Este líquido no se toma Porque es un poco de magia oscura ¡Ay! ¡Magia oscura! Y antes de que podamos tomar Las mías de chocolate ¡Guau! 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 Vamos a grabar No, después de que se acabe ¡No! ¡No! No, pero solo... ¡No! No, pero... No, pero... No, vas a sentir que saltan Vas a sentir... Si no sientes que saltan No tienes magia Van a saltar Yo quiero comerme mi rana Oiga, pero tengo que agarrarla yo con mi mano ¿O me la pueden pasar? No me voy a tener que subir a la mesa. ¿Está caliente? Está caliente. Mi mente se brinca mal. Sí, se brinca. Sí, se brinca. Estaría fenomenal que me salta la boca. La mía está verde. La mía también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No importa. Veamos. ¿Qué es este video, perdón? Ya la voy a morder. ¿Qué está saltando? ¿Qué está saltando? Sí, ya la voy a morder. La mía todavía no salta. La morderé una vez más. ¿Quieres que me tocan loco? Truena, como las paletitas. Sí, truena. Ya voy a llorar. ¿Tienen un pucho cuando estás sana cuando mueres? Ay, ya me parré todo el avión negro. Oigan, neta, sí, empiezo a hacer como tric, 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 de que la ronita salta. ¡Tengo magia! Seis hojas y media después. Llegamos al cinecito. Y bueno, les cuento que nos tomamos unas fotos allá abajo, ¿verdad? La verdad, están muy cool. Ya las verán de nuestros Instas y así, pero ahora sí ya nos toca entrar a la función. ¡Qué pasión! Tinc, 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 tinc. Oigan, estoy muy, muy emocionada. Miren, queremos hacer un TikTok, entonces lo vamos a hacer. Estamos quedando con él para la magia del TikTok. Malín. ¿Del 1 al 10 la peli? Y eso me encantó. ¿Tú? Un 8. ¡Ay, siempre eres así! Es que no tiene nada de sentido el nombre, por eso, el título. Ah, por el título. ¿O sea solo por el título? Sí. Más secretos hubieran de Crittles que de Dumbledore. Ok, bueno, si se llamara de otra manera. Más secretos hubieran de... De hecho, Crittles es Dumbledore. A lo mejor... Ajá, ajá, exacto. Sí, guau. ¿Ahora qué calificación le pones? 10, no tiene nada. Pues 9. 9, ok. Yo sí también iba a decir que 9 de 10, porque no vi ni la 1 ni la 2, güey. No, si la vimos en mi casa. Vimos la mitad de la 2. ¿Por tu culpa le vas a poner menos calificación a la película? Todas las razones me dijo. 10 de 10. No has visto ninguna. No, si las ha visto. No se acuerda, pero sí la vio. Yo igual 9. ¿9? Yo soy muy fan, entonces como que hay cositas que me faltaron y hay cositas que quitaría. Pero de ahí en fuera, perfecto. Bene. Ok, amigos, yo sí le pongo el 10. O sea, yo estaba muy emocionada. Ok, creo que es lo bueno de ser fan, pero no ser tan fan. O sea, que tal vez no me fijo tanto en los detalles. Pero bueno, ya se acabó el vlog de hoy. Ya me acabé todo el labial. Enseña tu parte favorita. Te queda muy larga, Malí. Trae una plataforma. Sí, sí. Vean todas las capas así de tamaño decente. Y quítatela. Qué bonita, Malí. Malí me ambo chiquita. Ah, ok, les voy a enseñar mi parte favorita. Oh, rayos, déjenme despido de Malí porque ya se va. Veamos si me siguen el juego. Espero que nadie me roba mi celular porque lo voy a poner en el piso en la calle. No se ve nada. Oye, ¿cómo que ya saben qué voy a hacer? Se supone que me tenían que saber. Pero es con delicadeza según mi opinión. Vamos, para acá vamos. Por la derecha y por la derecha. Por acá, por acá. Espérate acá. No, thank you. A la que buena le que salió. Elena está de hater, no quiso hacerlo. Ya llegó el Uber. Bueno, esa fue mi parte favorita de la película. Eso fue todo por el video de hoy. Oye, no pedimos súper limpios al vitar, Elena. Ya llegó el Uber. Baila ahora. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gusta más este tipo de videos, déjenlo en los comentarios y díganme a qué otro lugar deberíamos ser caracterizados. Los amamos, despídense. Adiós. Bye. Ay, cayó una palomita. ¿Por qué me están lanzando palomitas? Bye. Suscríbanse. No. 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 No.